Hay un adulto también, hay un adulto, un señor, hay un señor adulto de 40 años que también falleció y yo vuelvo a decir lo que les dije ayer, que es la bacteria, el streptococco beta-hemolítico es un germen que se encuentra frecuentemente en las cuestiones de la garganta, las amígdalas, la faringitis se conoce y generalmente los chicos, bueno podemos ver acá los síntomas, fiebre alta, fuerte, dolor de garganta hematomas en la piel, no solamente hematomas en la piel, sino que lesiones en la piel por ejemplo la escarlatina que son como ampollitas, que uno generalmente toca la espalda y es como un rayador como un colador, generalmente es por el streptococco beta-hemolítico también y a esto hay que agregar también la fiebre alta, fuerte dolor de garganta y hematomas en la piel lesiones en la piel y también podríamos agregar ganglios linfáticos aumentados de tamaño ganglios en el cuello, a los chicos les duele la garganta y les duele el cuello, no pueden ni tragar es imprescindible y es importante hacerles un exudado de fauces que hay un test rápido que a los 20 minutos uno tiene ya idea de si está o no está, pero les digo si está positivo es porque lo tiene, si está negativo hay que volver a llamar al laboratorio porque a las 48 horas que se hace el cultivo, porque este es el test rápido, pero se sigue cultivando a veces puede dar un falso positivo, entonces hay que, un falso negativo es así, ¿no es cierto? si, es un hisopado, es un minuto es fácil pero bueno, una vez que te dan el resultado los 20 minutos, también hay que volver a llamar al laboratorio a las 48 horas a ver si tuvo crecimiento algún germen, porque puede ser negativo en el test rápido y a lo mejor luego tenés un cultivo positivo así que es importante hacer eso, saber también que tiene tratamiento es la penicilina y sus derivados ah, eso quiero saber tiene tratamiento y con el tratamiento vos le das, viste cuando los chicos tienen angina y decís tengo que llevarlos a un cumpleaños con la primera toma, en el primer día ya se negativizan, no contagian más contagian más y al 2 es bueno saberlo, porque los hospitales están abarrotados atestados de gente que está, bueno la gente está muy asustada a la mamá de uno de los chiquitos, decir que ella inmediatamente fue a la guardia a hacerlo ver pero no le hizo un exudado de fauces bueno, yo lo que te quiero decir que ella está muy enojada porque ella actuó ¿no es la misma que dijiste ayer? que dijo Celeste ayer no, no, Evelyn, que habían ido a un hospital no, Celeste, Celeste lo dijo Celeste que dijo que justamente no lo habían dicho el exudado de Garrahan que no habían hecho el exudado, que lo mandaron a la casa porque bueno, muchas veces se asocia con dos enfermedades que es la varicela o la influenza, la gripe pero vos que escuchaste ayer en la radio de esto porque me quedé pensando yo escuché a la mamá que estaba obviamente además del dolor enorme, muy angustiada y ella, como decían que había que hacerse el exudado de fauces que ella inmediatamente cuando su hijito tuvo una línea de fiebre ella fue a hacerlo ver pero no le han hecho ahora, normalmente nuestros hijos tenían un problema de anginas y automáticamente te mandaban a hacer el exudado de fauces totalmente en el momento es decir, que raro que bueno, no sé cómo va a terminar yo lo que les quiero decir que en esta época del año fin del invierno, principio de la primavera es frecuente encontrar anginas por streptococco beta-amolítico lo que llama porque la gente dice no, por ahí sí antes no se moría por eso te digo por eso dicen cinco casos muchos casos siempre hay al fin del invierno y al principio de la primavera lo que no se entiende es por qué la virulencia de estos casos, ¿entendés? ¿por qué? porque no se entiende porque pudo haber sido que la cepa se mutó ¿entendés? que se mutó entonces se está analizando la cepa porque en realidad es frecuente encontrarlo pero no es frecuente que tenga esta virulencia entonces la prevención les vuelvo a decir porque para que la gente no entre en pánico estar muy atenta ocuparse si la nena está con fiebre y con todo lo que dijimos llevarlo al hospital y hacer un exudado de fauces y además llevarlos al hospital porque vamos a decir que las guardias están abarrotadas que bueno había muerto un adulto en pergamino y un niñito de un año en otro lado por eso son seis las víctimas en total en todo el país y si usted va a la guardia es que las guardias tendrían que repartir barbijos me parece porque había todo el mundo uno al lado del otro los chicos acostados durmiendo porque van a cualquier hora obviamente para eso es una guardia y los padres muy desesperados entonces me parece no tendrían que tener todo un dos barbijos ahí Marce si bueno te acordás cuando fue la época de que hubo caso una epidemia un brote importante de gripe A los barbijos se habían casi agotado pero también hay que volver a insistir no no lavarse lavarse las manos lavarse las manos frecuentemente frecuentemente dice los chicos tienen fiebre aislarlos no juntarlos con nuestros chicos porque hasta que uno no tenga el diagnóstico es mejor aislarlos aislarlos es verdad bueno ya saben escucharos si tiene un familiar así insista para que le hagan lo que le tienen que hacer y bueno muy tristemente ya fallecieron cinco personas donde hay varios niños bueno les cuento que en este momento si va a salir quédese viendo las rubias dos veces nominadas